En Ghana, más de 100 personas murieron como consecuencia de una explosión registrada la noche de este miércoles en una gasolinera ubicada en el capital o en la capital del país, Acra. El hecho se produjo cuando la estación de servicios se encontraba llena de clientes que se refugiaban de las lluvias torrenciales que han afectado la ciudad en los últimos días. Asimismo, las intensas precipitaciones e inundaciones han dificultado las labores de extinción del fuego. En el Servicio Nacional de Bomberos se confirmó que se han recuperado hasta el momento 96 cadáveres.